¡Vamos! 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 ¡No te quiero! ¡Roto y el tono en la que le doy mi libertad! ¡Y yo! ¡Algo que no me conviene te voy a contar! ¡Habla de las manos tropas que me voy a apurar! ¡Vamos! A veces me miras como si fuera capaz Y darse las manos al cielo y separar el mar Y las esperanzas que tú pones sobre mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!